Arranqué en Paysandú, arranqué en mi club, en Progreso. Ahí hice todo el baile de fútbol, después jugué en la selección de Paysandú. Y ahí vine a la séptima de Anubio. Bueno, hice séptima, sexta, soy 16. Hice dos partidos en quinta y ahí subí al primer. Era Alejandro Galay, el técnico de la SU-15. Recién había arrancado el campeonato y estaba como todo Uri. Tiene esa dirección y esa expectativa de estar en la selección. Ahí hice SU-15, SU-americano. Después hice, bueno, SU-americano SU-17. Y después mundial SU-20 y este SU-americano SU-20. Yo creo que es muy importante, a la vez que estás en tu club, también complementarlo con la selección porque vas aprendiendo mucho y vas mejorando en muchas cosas. Y también está el tema de lo internacional, que también tenés viaje a todos lados y eso te va ayudando mucho también. Te va haciendo crecer como jugador. Jugamos un poco de ping-pong, también un poco de carta. Pero más que nada, esas cosas son para, bueno, hablar con el compañero, estar cerca, no aislarte en tu cuarto. Encontrar un hobby con un compañero. Etiquetemos todos juntos. Si vamos a hacer una actividad, hacerla todas juntos. Todo lo que hiciste en la fase de grupo ya pasó. Lo importante es estar tranquilo y cada partido va a ser una final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!